¿Cómo surge ese instinto de llegar al lápiz y al papel? ¿Hay una canción que marca la vida de su carrera como compositor? Hay varias, pero principalmente la que me dio a conocer al público internacionalmente y por ende fue la primera que grabé yo como productor independiente, no más contigo. Esto es que estando yo, ¿me puedes tener un poquito más? Sí, claro. Estando yo director artístico en discos gráficos, hubo recortes de personal, de cambios, de situaciones, de políticas. Entonces yo me vi sin trabajo, pero tenía en los anillos la idea de grabar mis canciones. Y de ahí, le hice una producción independiente, de la cual venía en el primer álbum, en el primer LP, lo más contigo, como popular, dado el éxito tremendo que se vino en radio. Porque fue como quien enciende un cerillo y explotó la dinamita, su cartucho en la mitad. Que fue exclusivo eso, fue una cosa maravillosa, milagrosa, el estar en todas las canciones de radio, llenar el cuadrante, que nadie había logrado llenar el cuadrante de radio. Y más en el romanticismo, porque en la época mía ya se filaba la cumbia, se filaba los norteños, todo generado, como siempre ha sido en la radio, de modalidad.